Nicolás Mojardini, de gran carrera. Bueno, Nico, contanos cómo viviste esta final en San Nicolás, cómo te ha tratado y cómo pudiste ir evolucionando con el auto a lo largo del fin de semana. Una final muy dura, donde largué en el puesto 15, donde largada quedó último, porque los que largaban atrás usaron push y yo no, decidí usarlo en la vuelta siguiente. Y eso me permitió, si bien perdí todas las colocaciones, después avanzar bastante. Quizás había que tomar la decisión de largar como ellos para no perder. Pero bueno, después remonté muy bien, venía muy rápido, la tendencia del auto era muy buena y avanzé hasta el puesto 10. Terminamos la carrera, el equipo sirve para aprender y analizar mucha información y seguir mejorando. Y bueno, me parece que podíamos terminar mucho más adelante, pero perdí el tren de Spataro y bueno, de Pineschi, de los Renault, pero venía al ritmo de ellos y tranquilamente era para poder terminar un poco más adelante. Bueno, ¿y cómo es para vos esta experiencia de estar luchando a la par con pilotos consagrados que tienen muchos años en esta categoría y están hace muchos años en el automovilismo también? Es muy positivo, es muy valioso poder compararme con Matías Rossi y con Julián Santero dentro de mi equipo y estar a la altura de los mejores pilotos del país también. Es una categoría muy difícil y bueno, por supuesto que el año pasado fue un gran año y tuve resultados extraordinarios y es difícil bajar la vara, quiero ir en busca de eso. Pero también tengo que entender que si bien tengo una estructura atrás como es Toyota Gazoo Racing Argentina, el Toyota Gazoo Racing Junior está en formación también porque Claudio Fedenin y su gente está adaptándose a la categoría y lo están diciendo muy bien. Así que de a pasos chiquitos vamos a mejorar. Nico, lo mejor, se viene para nada un gran circuito, así que bueno, lo compartiremos también en Mundo Sport por la 990. Bueno, gracias, un saludo para todos.